El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha la Policía Turística, que recorrerá el casco histórico en bicicleta, facilitando información a visitantes y vecinos. La Policía Turística de la Policía Local de Salamanca va a reforzar la imagen de una ciudad hospitalaria y segura, de la ciudad de Salamanca, va a reforzar la atención a las personas que nos visitan y sin duda va a mejorar la calidad que ofrece Salamanca en un sector tan competitivo como es el sector de la hostelería, que genera nada más y nada menos 5.000 puestos de trabajo en nuestra ciudad. Se ha realizado una selección de agentes a los que se ha reforzado su formación en idiomas, arte e historia de Salamanca. Salamanca